¡Hola lindas! Bienvenidas a un video más. En esta ocasión les mostraré diferentes looks usando blazer. Los blazers son una de las prendas más formales y también elegantes que tenemos en nuestro guardarropa. Es una prenda muy versátil ya que se puede combinar de mil maneras. Los blazers se pueden apreciar en diferentes colores y con diferentes diseños. Puede variar el tipo de tela, el estampado y el diseño de los botones. Puedes combinar un blazer ya sea con unos shorts, una falda, unos pantalones e incluso hasta con conjuntos de dos piezas. Para un evento especial puedes optar por una blusa en color beige, un blazer en color azul marino, un pantalón en color naranja, un bolso en color plateado y unas zapatillas de tacón en color blanco. ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas, hasta aquí hemos finalizado con este video. Espero les haya gustado. Saluditos y hasta luego.